Hola a todos, que tal amigos y amigas, bienvenidos un día más a mi canal, soy Gilla y hoy os he hecho una receta que me habíais pedido que es una porra antequerana, yo la he hecho en Museo Cuisine Connect pero os voy a dar equivalencias para hacerla también en Thermomix, en Mambo y ya vais a ver que es tan fácil que la vais a poder hacer en cualquiera de vuestros robots de cocina para quienes no conozcáis lo que es la porra antequerana, es una receta típica de la zona de Antequera y creo si no me equivoco de la zona de Málaga en general y es una receta bastante parecida al salmorejo pero tiene algunas diferencias, yo no soy ninguna experta en porra antequerana me he estado informando un poquito para hacerla y bueno corregidme si me equivoco sobre todo si sois de la zona pero creo que las principales diferencias con el salmorejo son que lleva más pan, es más espesa, que lleva pimiento puede ser pimiento verde y o pimiento rojo, que lleva un poco más de aceite y una cosa que me ha llamado también la atención es que a la hora de decorar, aparte de decorar con huevo y con jamón, se suele poner o se puede poner también atún como he hecho yo es una receta súper fácil de hacer, tarda muy poquito en hacerse pero sí que conviene que la dejéis luego en la nevera unas orillas para que esté bien fresquita y con las cantidades que yo os voy a dar tenéis yo creo que por lo menos para 5 raciones porque es un plato bastante consistente y creo que llena bastante ¿queréis saber cómo hacer esta riquísima porra antequerana? pues vamos allá estos son los ingredientes que voy a utilizar, las cantidades las vais a ver escritas tanto en pantalla como en la cajita de descripción voy a utilizar tomates bien maduros, estos son tomates pera voy a utilizar pan, preferiblemente del día anterior, necesitamos mogollón de pan después necesitamos pimiento verde, hay también quien le echa en lugar del pimiento verde, pimiento rojo o incluso además del pimiento verde para que le dé un colorcillo más rojizo un diente de ajo, aceite de oliva virgen extra, vinagre preferiblemente de jerez y sal vamos a empezar para empezar voy a echar en el vaso los tomates, el pimiento y el ajo esto lo voy a triturar y como creo que el resultado final de la porra antequerana es bastante espesa y me va a costar más trabajo pasarla por el chino lo que voy a hacer es pasar por el chino una vez triturados los tomates con el pimiento para que se queden en él las cascaritas y las pepitas y así luego pues ya no lo tengo que pasar tomate, pimiento y ajo, el ajo lo he partido por la mitad y le he quitado el germen y voy a echar también sal y lo voy a triturar 40 segundos a velocidad progresiva voy a empezar en velocidad 6 y voy a terminar en velocidad 10 iré subiendo cada pocos segundos aquí lo tenemos trituraditos y veis que no si os ha quedado muy líquido lo podéis triturar un poquito más unos segundillos más y esto como os dije antes lo voy a pasar por el chino ahora porque creo que va a ser más fácil que pasarlo después al final y a esto le vamos a añadir el pan las cantidades de pan pues la verdad es que por lo que he estado viendo son un poco a gusto de cada uno yo os he puesto un poco la media digamos de cantidades que he encontrado hay quien le pone menos hay quien le pone todavía más así que por lo que he leído tiene que quedar espesita bastante más espesa que un salmorejo por ejemplo así que pues hará pan en abundancia vamos a echar también el vinagre si por lo que sea en los otros modelos no os cabe tanta cantidad trituráis un poquito de pan y luego seguís añadiendo y vamos a triturar un minuto a velocidad 7 pasado este minuto echamos el aceite que pasa lo mismo que con el pan he visto pues desde gente que lo hace bastante más ligero con mucho menos aceite hasta quien le pone bastante más así que lo que he hecho ha sido coger un poco la media y deciros yo antes cuando hacía este tipo de platos sobre todo el salmorejo lo ponía a triturar y echaba el aceite para que cayera poquito a poquito y emulsionara bueno pues ahora soy más práctica y lo he hecho todo junto porque a mí me queda exactamente igual así que echamos el aceite y vamos a triturar por última vez y para terminar lo vamos a poner un minuto a velocidad progresiva voy a empezar en velocidad 6 voy a ir aumentando y voy a terminar en velocidad 10 y aquí tenemos el resultado que pintaza tiene esto voy a cocer un huevillo para acompañarlo y ahora después os enseño de cerquita y aquí tenéis el resultado yo la he decorado con huevo duro un poco de jamón y un poco de atún que he visto que también suele hacerse en este plato así que bueno pues no me voy a enrollar mucho más y voy a probar os quiero enseñar la textura ha quedado bien espesa bastante más espesa que el salmorejo pero ha quedado a la vez con una textura súper cremosa jo tiene una pinta impresionante así que voy a probar qué cosa más rica está buenísimo se parece un poco al salmorejo pero sí que se nota un ligero toque a pimiento se nota que lleva más pan y oh está espectacular de verdad hacerlo y me contáis como siempre os digo si os ha gustado esta recetita y queréis dar un like os lo agradezco muchísimo y para cualquier cosita me podéis dejar vuestro comentario por aquí en cualquiera de mis redes sociales o me podéis escribir allí ya en la cocina arroba gmail.com nos vemos pronto un besito a todos hasta luego